¡Suscríbete! ¡Va llegando la gente! ¡Vamos! ¡Vamos para Peter Borges! ¡Va llegando la gente! Lorenzo Ames, servicios industriales José Torres Y enimos amantes de su amor José y Norma ¡Vamos Jorge Llerero! ¡Sonríe, sonríe! ¡Vamos! ¡Pedrito Luna! Música Señoras y señores En la primera guitarra, Lucho Paredes ¡Vamos Lucho! ¡Eh! Música ¡Vaya qué sabor! ¡Vaya qué sabor! ¡Vaya qué sabor! ¡Vamos Lucho Paredes! Quédricos